¡Ahh! ¿Para chamba, don Coru? Vengase. ¿Para los niños? ¡Dóna! 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 En el terminal quiero trabajar todas las lentes. ¡Dóna! ¡Dóna! Hasta que ya se la hagan de fin. ¡Dóna! ¡Dóna! Ya que hora tienes los demás. ¡Dóna! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ihh ya! ¡No! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Ay ay ay ay! ¡Yah! ¡Pum! ¡Ya! ¡Pum! ¡Venga ese! ¡Pum! ¡Suscríbete al canal!